No hay tiempo de llorar, la chica que fuiste a decir adiós La esperanza que agarraré y marcharé siguiendo estos hilos No importa lo que venga pues, trampas y odio, evadiré Ok, alright, por mi vida pienso luchar No me verás jamás rendirme Breakout, levántate, la imagen que ya la dejé muy atrás Breakout, no importa, donde me ataques me levantaré Adiós, catena, sin detenerme Al destino podré enfrentar No me freno, no me freno A todos venceré Oh my god, this looks amazing Oh, me encanta Ay, weones, esto está increíble, ¿no? Ay, de animacioncitas Undying, undying, me encanta El grupo busca sobre el mapa en el cuarto de guerra del castillo El conflicto en las cavernas Chris Hill sigue fresco en sus mentes Armas despeñadas con la sangre de sus enemigos Sopesan sus cuerpos cansados por el combate En el que Dios de incontables Ah, Win, no, Win no tiene ninguna cicatriz Ella vagamente tomó algún daño de lejos Cicatrices mentales Entonces Sin importar lo que Tres caminos sopesan ante vosotros El camino hacia los planos eternos El lago Hydra O los árboles O el bosque encantado Como el líder de nuestro grupo Sugiero que comprobemos el lago primero El viejo mago nos dijo Que necesitaríamos recolectar piedras elementales Antes de que pudiera empoderar nuestras armas Tal como que El pícaro Me golpea la mesa con la empuñadura de su daga de acero Siseando hacia el clérigo No recuerdo seleccionarte a ti como nuestro líder monje El ace que lo hace lo que le plazca Chicos La volutuosa luchadora media orco Se interpone entre los dos Colocando una mano sobre su hacha de combate Como una advertencia Me encanta esto Relajaos los dos Necesitamos Entrar en esto con nuestros corazones En el lugar correcto ¿Recordáis lo que el viejo mago dijo? ¿Cierto? Perdón Es que Ah Dios santo Estoy con la emoción de como se ve todo Cierto El señor oscuro tiene el poder de corrompernos Y nos rendimos a la desesperación Disperd Hermano Te vengaré en el nombre de nuestra divina diosa Que nuestros corazones sean protegidos Por el poder del dragón plateado El golwin si sea Hacia el tiburón Caminando lejos del grupo Para acabar en una esquina ¿Qué más da? Reza a tu preciado bakamuto Solo respondo a las sombras Sin importar lo que Debemos elegir un camino hacia adelante ¿Qué dices recién llegado? Es el estudio Oh Ah Ya A ver a ver como se ve Oh Oh Si hace referencia Aún por encima Al antepasado De este De 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 Grey Oh God Hola soy Faolan Estaba Um Uh chico aquí vamos Solo improvisa Sé que puedes hacerlo Fui Enviado por el mago A Como un emisario De los Nomos Eso es tío Bueno entonces Faolan ¿Qué habilidades Bueno entonces Faolan ¿Qué habilidades posees? Soy un druida Eh un segundo Soy un druida Albergo poder sobre las fuerzas De la naturaleza He venido a ayudaros En vuestra contienda Genial trabajo Bienvenido al grupo Soy Winiver De la costa Anidada Buscamos por destruir la oscuridad Desprendiéndose Los Gregg Son la armada esquelética Del señor oscuro Gracias Jajajajaja Eh si Ese es mi deseo También Maravilloso Nueva carne Fresca Para cortar Silencio Comadreja Bueno Faolan Es como Win dijo La elección es tuya Planos Lago O bosques El gnomo se pausa Para sopesar las opciones Hostia Oh my god Los bosques Mi poder debería ser más grande ahí Wow Oh my god Espera Hablo El de por si Oh my god Wow Que gran voz Ah Oh nada mal Actuaré como vuestro Pilar Tal para no sobrepasar Sobre el territorio El territorio De las hadas Oh my Ya Bien pensado Faolan Wow Ese metió en el personaje Rápido Pero Los Fae No se supone Que aparezcan hasta No puedo trabajar Con esto Oh Oh Yeah Más dibujoncitos Yay I'm serious I'm serious I'm loving this It looks so good Con el destino ajustado El grupo se despide Del jefe A la vez que regresan A la carretera abierta Es aproximadamente Las 11 de la mañana ¿Qué es lo que hará el grupo? Tengo que mear Es implicado Que todos usaran El baño Antes de que se fueran No o sea Yo necesito mear Ahora mismo Oh Sé rápido Jack Choca mi hombro Sonriendo con orgullo Tío Eso fue genial Tú comprendes La vibra inmediatamente Sí Y esa cosa Sobre las hadas Estuvo en el punto ¿Tú seguro Que nunca has jugado antes? Eh No lo sé Las palabras Solo Fluyeron I wonder why I wonder why Eh Bueno Bueno Saber que no tendré Que aguantarme ahora Es raro Esto debería sentirse Extraño para mí Aún así Salté directo Hacia el rol Casi como que Habría hecho esto antes Escucho una tirada De cadena Desde el otro cuarto Y pronto César Regresa Arreglando su cinturón Vale Eh La Vejiga está Suficientemente vacía Regresemos La tortuga aplaude Y regresamos Hacia el personaje Como anteriormente Se estableció Estáis Me estáis Permaneciendo En la carretera Principal Dirigiéndoos Hacia el bosque Encantado Podéis ya ver Los altos pinos Hacia el este A casi dos horas De viaje Vale Me encargaré Del carro esta vez Haz Una comprobación De manejo De animales En serio Cada vez Si Hemos estado Encargándonos De estos caballos Por al menos Seis meses Hacia este punto Solo hazlo Hazlo Do it Es lo justo Ah Chak gira los dados Y agarra su Página de personaje Añadiendo los números De sus dedos Ah Eso es un 16 El caballo Relincha Felizmente De verte Sintiéndose Cómodo Con tu presencia Si Justo Como dije Permanece Fuera del carro Agosándolo Desde atrás Mientras Permanece Oculto En la línea De los árboles Tu pequeño Edgy Lo siento Tu querías Que fuera Emboscado Por bandidos De nuevo Por supuesto Mi error Como si lo fueras Cretino Me sentaré Cerca de Browin Hacia el frente Tengo Que Tengo Que Preguntarte Sobre estas Tierras Pero por supuesto Pregunta Recién llegado Por el bien De la brevedad Diremos Que llegas Al borde De los bosques Después de esta Conversación Ok Así que Mientras Yo Por supuesto Conozco esta misión Quiero asegurarme De que muchos Estabais en la misma Página Suave Para ponerlo simple Nuestra meta Es recolectar Las tres piedras Elementales De poder Traerlas Hacia el altar Antiguo Y ofrecerlas Hacia el viejo Mago Quien en regreso Conllevará El poder Para acabar Para repelerle El mal Ya Una vez Que eso Este hecho Seremos capaces De Atacar La capital De los condenados Y tomar Al señor Oscuro Al señor De las sombras En sí Entonces Nuestra tierra Justa Será salvada De su malvada Tiraría De una vez Y por todas Tiene sentido Si Muy bien Vosotros chicos Estéis en 100% En lo correcto Oh El pícaro Se acerca Hacia nuestros Héroes Su sentido Superior Le permite Escuchar Su conversación Incluso Desde afuera Aparentemente Espera Así que tú Nosotros Vamos a destruir Al señor De las sombras Ciertamente Y tu amigo Slay Es que él Tiene una afinidad Por las sombras Sí Y él nunca Falla en la oportunidad Para recordárnoslo Hmm No vueles Mi coartada Tío No vueles Mi coartada Tío Perdón Wow Tú lo harías ¿Por qué no estoy Sorprendido De que César Traicionaría A todos? ¡Qué mamón! Vi algo Sobre alineamientos Morales En el libro De reglas Supongo que este juego Te deja jugar Como tú quieras Es una noción Interesante No tener siempre Que hacer la cosa Correcta Y jugar al héroe No he decidido Cómo quiero jugar Con este personaje Aún tampoco ¿Faolan? Ah No importa Solo dejé Mi mente Pasear No deberíamos Saltar a conclusiones Ciertamente Pero Pero Es una Contienda Interesante ¿No es así? Es bastante Curiosa ¿Seguro? Solo pongamos Esto como Hipotético Entonces Perdón Si Fuéramos A traicionarnos Todos los unos A los otros ¿Cómo todos Lo harían? El cuarto Se queda en silencio No esperaba Eso de él No voy a mentir Sí Él me venció En ello El druida Ofrece Su Proposición Mórbida Podéis elegir No responder Sin embargo Si lo hacéis Él puede girar El dado Para probar Si estáis mintiendo Supongo Que Yo iré Primero Chuck Toma una profunda Respiración Y lo deja Soltar Lentamente Yo El humilde Bárbaro De De Ritherwood Te prometo Que Cuanto Cuanto Antes Que Antes De Poner Mi Mano Sobre La Espada En mí Mismo Que Pensar En Traicionarte Faolan Hice Un juramento De Proteger A mis Amigos Faolan ¿Te gustaría Hacer Una Comprobación De Percepción? No En su Caso Le Creo No En el caso Lo Creo No Creo Que Le está Diciendo La Verdad Aprecio Tu Fe En Creo Que Eso Sería Lo Justo Solamente Para Seguir Potenciando Todo El Hecho De La Relación Con Chuck En Si Chuck Acaricia Mi Hombro Y Sonrío De Regreso Hacia Él Incluso En un Juego No Hay Manera De Que La Gran Carga Alguna Vez Me Dolería Y Y ¿Qué Hay Del Resto De Vosotros Entonces Bueno Soy La Mejor En Términos De Fuerza Pura Así Que Probablemente Solo Te Desafiaría A todos A un Combate Justo Y Directo Aseguraos De Que Tendréis Una Fuerte Oportunidad Aprecio La Advertencia Al Menos Y Slay Skill Si Tú Sigues Ahí Si Decidiera Traicionaros Idiotas Digamos Que No Lo Veríais Venir Esperaba Como Tal Me Alegro De Que Estés De Nuestro Lado Entonces Por Cuánto Aún Así Ya Y Tú Faolan ¿Cómo Lo Harías? Me Pauso Para Pensar Ni Siquiera Estoy Seguro De Por Qué Pregunte Esto Más Bueno Primero Trataría De Atraeros A Todos A Un Lugar Donde Tenga Una Ventaja Contároslo Sería De Mayor Interés A Nuestra Contienda Entonces Tomaría La Mayor Amenaza Primero La Chica Luchadora Necesitaría Ser Separada Del Grupo Y Desecha Discretamente Después De Eso Intentaría Atraer Al Pícaro A Mi Lado Solo Para Apuñalarle En La Espalda Cuando Él Menos Lo Espere Y Entonces Yo Me Siento Yo Mismo Atragantándome Mirando Desde La Alfombra Veo Los Ojos De Chuck Brillando Mierda No Esto Fue Un Tema Ingenuo Perdonad Mi Charla Sentía Como Que Ni Siquiera Era El Que Estaba Hablando Por Un Segundo Ahí Es Que No Eres Tú Es Es Esa Presencia A Si Fue Bastante Extraño Pero Aprecio Tu Honestidad Si cualquier cosa Ahora sabemos Que Él No Lo Hará Desde Que Él Nos Contó Sus Planes Sabría De Vigilar Mi Espalda Ahora Como Dije Eso Fue Solo Hipotético Además Retor Retorco La Mano De Cha Los Amigos Nunca Se Traicionan Promesas Nunca Las Rompen Antes De Que Esta Conversación Iluminadora Pueda Continuar Os Encontráis Al Borde De Los Bosques Los Caballos No Se Atreven A Galopar Más Y Debéis Continuar A Pie Ay Dios Ay Dios Aseguro El Carro Y Dejo La Comida Para Los Caballos Win Asegúrate De Que Traes Todas Nuestras Cosas De Valor Cierto Nunca Sabes Lo Que Los Ladrones Podrían Estar Rondando El Halim Se Une Al Grupo De Nuevo Vale Nadie Nos Estaba Siguiendo Caso En Punto Paola Probablemente Estaremos Corriendo Directamente A Manos Enemigas Sería Estaría Confiando En Tu Afinidad Con La Naturaleza Para Guiarnos A Través Feliz Se Pausa Para Cambiar De Cargo Riendose Maníacamente Para El Mismo Siento Una Epica Natural En La Narración Y Se Detiene Para Bostezar Estirando Mis Codos Amplio Si Ese Reloj Está En Lo Correcto Ya Pasado Una Hora Lo Que Te Queda Tu Sigue G Estoy Empezando A Ver Porque Terminan Jugando Todo El Día Antes De Que Acabamos De Comenzar Impactante El Culo Gordo Está Gordo Y El Y El Pene Siendo Un Imbécil Dig 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 Bueno Es Una Coña Lo Inglés Just Saying El Agüe Está Húmeda Tío Estás Tú Hambriento Sigo Sintiendo Nuestro Desayuno Colocado En Mi Estómago Como Una Roca Y Lo Rechazo Supongo Que Podría Mantenerlo De Fuera Entonces Tengo Un Par De Pop Tars En La En El Mueble Si Quieres Y El Ya Está Fuera De La Puerta Puedes Solo Tomar Uno Me Oyes Puñeteramente Típico Aún Así De Nuevo Soy Dejado Solo Con Estos Críos Estoy Calentando De Cerca De Talia Un Poco Y Creo Que Félix Está Impresionado Conmigo De Lejos Yo También Lo Estaría Si De Repente Hubiera Dicho Algo Como Eso En La Puta Wea De Un Roll Que Estuviéramos Jugando Sabes Pero Eso Solo Deja Que Tienes Algo Que Decir Tío Por Cierto Eso Es Un Terrible Alias Te Diría Mi Nombre Si Te Importara Lo Que Si Me Importara Lo Que Tú Pensaras Ahora Tú Lo Estás Entendiendo Eres Todo Ladrar Pero No Morder No Solo Estoy Rogando Porque Alguien Me De Una Razón Para Morder Tú Serás Aquel Gay Che Ey ¿Por Cuánto Te Vas A Quedar En La Ciudad Adoro Decirlo Tanto Como Chuck Me Tendrá Supongo Sara Se Que Realmente Te Ayudaste Si Les Vi Besándose En La Piscina Chuck Está Loco Por Él Eso Es Adorable Estoy Feliz Por Vos Otros Chicos Gracias Algo Sobre Una Mujer Animando Sobre Mi Relación Con Un Hombre Se Siente Extraño Pero No Puedo Apuntar El Dedo Hacia Por Qué Entiendo Por Qué Motivo Para Él Sería Un Poco Raro Como Really No Saltemos La Pistola Ok Estamos Averiguando Las Cosas Lo Llamé ¿Llamar Qué? De Cualquier Manera Por Qué No Por Qué No Endurece Su Tío Veg Estorio Solo Tengo 25 Junior Quiero Decir Así Que Chaglo Está Probablemente Pensaba Que Eras Más Mayor De Como Se Suponía Que Vestías Ayer Tú Espera No Sois Todos De La Misma Edad No Fui A La Misma Escuela Elementaria Que Él Y Él Estaba Unos Cuantos Grados Delante De Mí Pero Yo Y César Tenemos Ambos 19 Y Los Cuatro De Nosotros Estamos En El Mismo Grupo Sof De Novatos ¿Cómo Eso Tiene Algo De Sentido Talia ¿Cuándo Es Su Cumpleaños? 16 De Marto Él Agarra Así que Su Cumpleaños Ya Ha Pasado Esto Se Ha Vuelto Una Investigación Completa Me Siento De Los Nervios Él Podría Regresar En Cualquier Segundo Y César ¿A qué Grado Estabas Tú Cuando Él Se Graduó? Segundo Y Tú Vas A Tener 20 El Próximo Mes ¿Verdad? ¿Qué Estás? Eureka Basado En Mi Estimación Chuck De Hecho Tiene 24 ¿Qué? Eso Es una Locura Chicos Esto Se Siente Un Poco Ves Os Lo Dije Chicos ¿Qué Pasa Aún Así? Él Es Lo Suficientemente Mayor Para Haber Terminado La Universidad Por Ahora Chicos Eso Suena Un Poco Cruel Pero La Única Explicación Que Se Me Puede Ocurrir Es Lo Dejé En Aquel Entonces Oh Chuck ¿Qué es lo que Me dio? ¿Qué es lo que me dio? De la timeline De la timeline Aparentemente Cada vez se nos llena de más cosas Me doy de cuenta Félix Ok Aquí está Gabriel Nació aquí Marzo de 1963 Y luego están aquí en siguiente lugar César Talia Y Félix Y aquí estamos 1987 Grey Conoce a Gabriel En Los Ángeles Oh God La Dejé Todos Finalmente Se Callan Y le dejan Pasarle Con su comida Él se uté Acerca de mí Tomando un bocado De un extraño pastel Chuck Yo No estábamos intentando No es como que estuviéramos Hablando Solo tratando de averiguar La discrepancia de edad Por Dios Talia Chupa su diente Y lanza un lápiz Hacia él Aterrizando en su fosa nasal Como un dardo Eso no es Como las disculpas Se funcionan Funcionan Nerd Uuuu Ey Chicos Está bien No es un gran asunto Él lanza el resto De la tarta en su boca Y ajusta su plato a un lado Es cierto Lo dejé hace dos años En el instituto Casi no me gradué Para nada Entonces yo Lo dejé alrededor De un año o dos Antes de empezar La universidad Realmente soy afortunado De haber tenido Ese crédito De deportes Estuve En un mal lugar Mentalmente No estaba intentando Mantenerlo en secreto O algo Solo nunca vino Al tema Dejarla de regreso O no Tú sigues siendo Nuestro amigo La escuela es patética De cualquier modo No podía importarme menos Creo que todos Nos sentimos igual Oh César da un puñetazo A su A su rodilla Y él se dobla en dolor No puedo evitarlo Excepto reírme Tirando a Chuck En los miembros Gracias chicos Así que De regreso al juego Yay Más rol Más tarde Félix se recupera Y tomamos un momento Para saltar De regreso Al personaje Tomo una ojeada Más hacia el libro De reglas Y encuentro Algo extraño Ella Félix Lo siento Maestro Si Faolan Así que si mi personaje Huye hacia Se queda sin hit points ¿Qué sucede? Tú mueres Como permanentemente No se rehace Bueno Brawin podría revivirte Una vez que vosotros chicos Llegaréis al nivel 5 No te preocupes tío No dejaremos que llegue a eso Al personaje por favor Tú puedes hacerlo Grey Me disculpo Y regresamos al mundo De turtería Yay Más rol Caminamos a través del bosque Con árboles imposiblemente altos Llegando hacia el cielo Y oscureciendo del sol En su cacofonía Es de esmeraldas Tenéis visibilidad limitada Maldición ¿Alguien trajo una antorcha? Bien pensado Faolan Pero cuidado Realizo light Eso requeriría 6 horas De oración En tu nivel actual Ah Wyn ¿Tu mochila? Ya estoy un paso Por delante de ti Lucido Mi culpa Tú no tienes que impresionarme Wynneberg dirige Antorchas hacia todos Incrementa vuestra visibilidad Por 25 pies Gracias Permaneceré fuera de ese rango Y Escuriré Félix tiene que girar Algunos dados Es un número ridículamente alto Y él suspira Posiblemente acostumbrado a esto Supremacía pícaro Tío Ustedes generalmente ¿Por qué Iban? ¿Por qué clase Iban? Ahora me ha dado bastante curiosidad A mí por saberlo Me ha dado bastante curiosidad Ahora saber Si han jugado alguna vez A rol O lo que sea Cuéntenme alguna anécdota En los comentarios O algo que Les Que les haya gustado Bastante De sus ciertas partidas Yo adoro bastante El hecho del rol So I'm curious Debería Haber prohibido A los pícaros En vez de a los monjes Deberías De cualquier manera Seguís el camino Hacia adelante Hasta que se bifurca ¿Por cuál camino iréis? Izquierda o derecha? Hmm ¿Hay alguna diferencia Obvia entre ellos? Ninguno Que podáis ver ¿No? Supongo que es 50-50 Entonces Mierdas Voy a hacer una comprobación De investigación Tienes ventaja Mira y aprende Novato 26 Ok Te das de cuenta De una polea De madera Agotada Permaneciendo Entre los caminos Bifurcados E indagas En la hierba Encontrando dos señales Que han sido removidas ¡Guau! Buen descubrimiento Te lo dije ¿Qué es lo que dicen Los letreros? Aquel apuntando Hacia el este Dice La verna de goblins Mientras que el del oeste Dice santuario Eso estuvo cerca Sí Lo estuvo Casi Caminamos Directamente Al peligro ¿Ah? No, no Casi Nos perdimos De una buena pelea ¿Vosotros chicos Queréis pelear? Mientras Está en mi naturaleza Evadir el conflicto No puedo evitarlo Excepto estar De acuerdo Con las damas Con las palabras De la señorita ¿Por qué es eso Mi querido Tiburón? Estábamos a punto De subir de nivel ¡Oh! Normalmente preferiría Deslizarme Sin ser notado Pero no puedo evitarlo Excepto pensar Que una horda De goblins Eh Eh Viniendo con Con un Tasteo de loot O sea Tesoros Para conseguir Oeas de ese estilo Siempre pensando Con una mente codiciosa ¿Y qué dices tú Faolan? Eh Bueno Se siente un poco Descuidado Terminar La vida De una criatura Por ganancia Personal Solamente Tal vez deberíamos Eh Salir de A la ciudad Y determinar Si estos goblins Eh No son nada buenos Primero Suena justo Para mí Hacia el este Vamos Por el informe Los goblins Son todos Otros monstruos Caóticamente malvados Y no pueden Razonar con ellos En serio Eso es tan Restrictivo No voy a mentir A veces me siento mal Por los pequeños tíos No habría ningún combate Si pudieras preguntarle Este todo Los No lo sé Un juego como ese Podría ser popular Un juego como ese Si pudieras preguntar Si pudieras razonar Con los monstruos Eso ha sido Una obvia referencia A Undertale Por favor Que lo haya sido Por favor Que haya sido Una referencia A Undertale I swear La gente probablemente Seguiría intentando Matarlos a todos De cualquier manera Paso Que es por eso Que hay una ruta genocida De cualquier manera Vuestro grupo Vuestro grupo Camina hacia el este Tomando una hora De Una hora de la vez Más tarde Llegáis a las afueras De una villa Más aseguradamente Parece como Una anterior villa Humanoide Que ha sido tomada Los rastros De metal Cruelmente Empuñado Y picos de madera Actúan como Una barricada Y hay guardias Opesando los cuatro Lados de la verja Mierda No hay manera De entrar a hurtadillas Entonces Tal vez no Podemos decirles Podemos decir Cuantas criaturas Hay en la villa No desde este ángulo No Hum Comprobo mi lista De hechizos De nuevo Y trato de encontrar Una solución Quizá Hay algún Hay algunas Ardillas Alrededor Eh Probablemente En los árboles Quizá ¿Dónde estás llegando Hermitaño? Observa Realizo Hablar con animales Ok Puedes hablar con animales Por el siguiente minuto ¿Qué estás haciendo? No desperdicies Tus componentes De hechizos Tan temprano Re Veo a una ardilla Cercana Y le pido De escalar En lo alto De este árbol Cuenta Cuantas criaturas Ves Y entonces Confiar esa información De regreso a mi Hacia su regreso Oh Ya veo ahora Tío Bien pensado Eje Si Pensaba que ese hechizo Era solo para Mierdas y risas No puedo creer que encontraste Una aplicación práctica Para eso Muy bien Eje La pequeña criatura Siente Y se eleva en el árbol Regresando unos cuantos momentos Más tarde Con la información Que pediste Hay cuatro goblins Uno por cada torre guardada Y otros dos en el centro De la ciudad Manteniendo a una mujer cautiva Repito todo esto De regreso al grupo Demonios Una prisionera Tenemos razones Tienen todas las razones Que necesito ahora Para pelear Con estos Con estas abandijas Seguimos necesitando Un plan Aquellas torres Opondrán un problema Posiblemente Está maniobrado Por arqueros Así que deberíamos Derribarlos uno a uno Pero siguen faltándonos Capacidades de rango Nosotros mismos Yo Creo que tengo un plan ¿Es esto también Relacionado a las ardillas? No Eh Masta ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el Perímetro Aproxim ¿Cuál es el aproximado Del perímetro De esta villa? Eh Casi 60 pies Y ¿Cuán altos Son aquellas Torres de los guardias? Déjame ver 15 pies Chak ¿Puedo tomar prestado Algo de papel Y lápiz? Seguro tío Veamos Si podemos Solo colocarlos A todos ¡Ajá! Tío Solo dinos Lo que estás Intentando hacer Realizo Realizo Alucinación Bosque Alucinógeno Directamente En medio De la villa Como desees La ilusión De un bosque En miniatura Se manifiesta En el centro De la villa Causando Que los goblins Se vuelvan Advertidos De vuestra presencia Faolan ¿Qué estabas? Rápido Ahora podemos Pelear Contra los secuestradores Sin que los arqueros Sean capaces De vernos Ya veo Ambos Diversión Y cubrirnos Tú nunca Te Tú nunca Te agotas De sorpresas ¿No es así? Sin tiempo Que desperdiciar Nuestros héroes Corren hacia Dos goblins Es hora De entrar Al combate Aquí vamos La parte De la que estaba Más nervioso Escaneo Mis habilidades Y las Y las repaso Una y otra vez A la vez que Félix Ajusta el mapa De combate Tío ¿Cómo crees Que estas cosas Van tan rápido? Pensaba que Tendríamos que ir A hurtadillas Alrededor de toda La ciudad Y o sea Acabar un túnel O algo ¿En serio? ¿Tú quieres Probar eso De nuevo? Ey Tú nunca lo sabes Creo que tenemos Un nuevo líder De grupo ¿Ah? Chicos Por favor Sigo aprendiendo Mantente de esta manera Y tendrás A Félix Elevando la dificultad Con nosotros De nuevo Me gusta Ciertamente Es más estimulante Que los juegos Usuales Oh no Espero no estar Causándole nada A Chuck Espero que no Joder Es para divertirnos Todos No para que Se sienta mal Realmente No esperaba Que fuera Tan divertido Pero algo Sobre las reglas Siendo ambos Específicas Y Abiertas Finalizas Tan abiertas Lo hace Lo hace fácil De explotar Quizás se supone Que solo lo juegue recto Pero puedo decir Que esto no es como Las cosas Usualmente van Por las reacciones De Félix Creo que no Oye Es muy abierto Los roles Para hacer todo tipo De cosas So No worries Gracias por invitarme Chuck Estoy pasando Un buen rato Oh si Me alegro El parece Con menos alta energía Que antes A pesar del grupo Estando en altos espíritus Te estás divirtiendo Si Vale chicos Tirad para iniciativa Tenemos nuestro turno Para girar los dados Y recaudar números La línea final Era César Chuck Los goblins melee Yo, Talia Y entonces Los goblins arqueros Esto no es bueno ¿Por qué no? Tú eres el primero Chuck Es demasiado Es demasiado alto Los clérigos Se supone Que vayan En último lugar Es para que pueda Curar a la gente Antes de que La siguiente ronda Empiece Ah bueno Puedo curar a la gente También ¿Verdad? Es mejor Si te concentras En el daño Tú ya has usado Muchos hechizos hoy Esto es un problema Pero más miembros De grupo Debe querer decir Que será más fácil ¿Verdad? No tiene por qué ¡Oh! ¡Míralos! ¡They are so cute! Musiquita de combate A la Final Fantasy ¡Yay! Vale Slaykel Vas en siguiente lugar Con Braywing Detrás Usaré cualquier cobertura Que pueda encontrar Y usaré la acción Ocultar Haz una comprobación De sigilo ¿Era el dado? 30 30 30 ¡Estás puñetera! Tú te deslizas Sin darte cuenta Ocultándote Detrás de algunas cajas Genial Ahora quiero usar Ataque A hortadillas Hacia el más cercano Hacia mí Como he explicado Numerosas veces No puedes atacar Si tú ya has usado Una acción Oh Ya Ahm Mantén a la persona Hacia el goblin A la derecha ¿Qué? Tío Acabas de golpearle Con tu martillo Pero Brownwing Es un pacifista Él no atacaría A menos que Él fuera atacado Primero Entiendo eso Pero Demasiado tarde No No marcha atrás El goblin Hará su lanzamiento De salvado Y dar El lado Éxito Tu hechizo falla Joder Te lo dije Qué desperdicio Bueno Usaré mi movimiento Para moverme Al lado de ello Para que alguien más Pueda tener la ventaja Muy bien En siguiente lugar El goblin Y tiene la ventaja Desde que También está siendo Mantenido por el otro Oh mierda Él Dijo que venía Atrás de ti Ya Aquel más cercano A ti Tirará el dado Para atacar Tira el dado Hace un Hit de 18 Sí Vale Eso Dará Eso será Un daño De 4 golpes Fiu Eso no es demasiado Malo Necesito Que hagas Una constitución Para salvar el tiro Oh oh Está bien Tengo una buena Conf Tira el dado 8 Uff Tú ahora Estás envenenado Tienes desventaja En las tiradas De ataque Ay No Joder No es el día De Chuck No lo es El segundo goblin Hará un movimiento Para Faolan Mierda ¿Cuál es tu clase De armadura Faolan? 13 Ir al dado Golpe Hit Esto es mierda Los goblin Nunca tiran Tan bien Antes Nuevo miembro De grupo Quiere decir Un mayor Rango De desafío ¿Qué? ¿Tú artificialmente Estás elevando La dificultad? Sí Es mi trabajo Mataros No se equivoca No se equivoca Es tu trabajo Hacerlo divertido Bueno Me estoy divirtiendo De cualquier manera Tomas un punto De daño Faolan Ok Tengo que hacer Comp también No No esta vez Faolan Es tu turno ¿Qué harás? Las cosas no están yendo genial Chuck está en un lugar prieto Y Cesar está encerrado En su ataque Escurridizo Hasta el inicio De la siguiente ronda Talia ¿Quieres hacer equipo? Ella viene justo Tras de mi Así que esto Debería funcionar Realizo Enredaderas A ambos Goblins Veamos si pasa O fracasa Mantengo mi aliento A la vez que tiro El dado Detrás de la pantalla Ambos fracasan Sí ¿Qué es lo que El hechizo ¿Qué es lo que El hechizo hace? Finas Enredaderas Erupcionan De la tierra Y envuelven Ambos tobillos De los Goblins Manteniéndolos Inmóviles Tendrán que usar Su siguiente turno Para escapar ¡Oh! Lo entiendo Te lo dejo A ti Wind Vale Prepara Mi poderosa Hacha Y corre Hacia el Goblin Delante de Faolan El ataque Es un crítico Automático No hay necesidad De tirar dado Para el daño ¡Joder que sí! Ella mantiene Alto su mano Como Chuck Lo hizo ayer Y lo regreso Con una propia Cachetada Finalmente estoy sintiendo Que podría encajar Aquí Eso es Un daño De corte De 10 Doblado a 20 El Goblin Está arrollado En dos Quedándose muerto Ante ambos Muere Ingenua criatura Si Los arqueros No tienen elección Excepto disparar fuego Así que Podéis solo Esquivarlos Él suena molesto Vale Slaykill Tienes tu Tu mierda empoderada Por cierto Felizmente Él tira el dado Para al menos Cuatro a la vez Tomando una cantidad Considerable de tiempo Para añadir el daño Así que El ataque Escurrido El daño de ataque Escurridizo Junto con el Autocrítico Además Quiere decir Que mi daño Está cuadriplicado Queriendo decir Que solo Acabo de lidiar 48 puntos De daño Mierda Wuuu Ni siquiera sabía Que el número Podía llegar Tan alto Mi corazón Está palpitando Como loco Toma Por puto amor Hermoso El Goblin Está más allá De muerto De hecho El ataque Es tan puñeteramente Fuerte Que su cuerpo Es evaporado Está satisfecho Diría Que Si Guau Lo hicimos Yo equipo Ey Hiciste tu mejor De repente Algo sale A través De las paredes Del norte De la ciudad Un enorme Orco El líder De los orcos Con dos grandes Hachas ¿Qué? ¿Por qué un orco Estaría Estaría En esta parte Del mapa? Vamos tío Esto es patético ¿Qué está pasando Ahora? Félix Es un agrio Perdedor ¿Qué fue eso? Él tiene razón Ganamos ese combate Justo y correcto Esto es solo Infantil Oh Habéis olvidado Vuestro lugar Ingenuos Este es mi dominio Y mi poder Es absoluto Tío No Una nube negra Remolinando Se forma en el cielo Sobre el grupo A la vez Que relámpagos Golpean a todos Muertos Por What? Wow 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 Ok Eso ya es ser Demasiado agrio Relájese Si que tenemos Un deber Pero cálmese Él se pausa Para tirar Un dado Una cantidad De dados Oscurecida What? 953 De daño Todos gruñen Con César Levantándose Y pateando el tablón En su camino Hacia Félix Para de ser Un puñetero Marica Félix Vencimos a tu puñetero A pequeño encuentro Justo como siempre Pateamos tus estúpidos Pequeños encuentros P-Pero Chuck Veó en sus tiradas La iniciativa Fue basura Si Incluso La retracción De Chuck Si Incluso La retracción De Chuck No cambió Nada Solo Para No No hay manera De que podrías Tú debes de haber estado Mintiendo sobre tus tiradas Esto es vergonzoso Voy a conseguir algo de aire Talia Espera Mi hermana tenía razón Los chicos son puñeteramente estúpidos Ella agarra su bolso Y se va con un refunfuño Oh genial Ahora perdimos uno de nuestros mejores jugadores Tú estás a punto de perder otro Si mantienes esta mierda Ey Sigo aquí De cualquier manera Chicos Podemos por favor No dejar que esto arruine el juego Realmente lo estoy disfrutando Bueno Me alegro de que tú te divirtieras ¿Ah? Ah Chuck tiene todo de regreso en su mochila Y se dirige a la puerta Chuck ¿A dónde vas? Fuera Si Solo aléjate En vez de admitir Que eres basura Vamos Él no fue tan malo Ay Él golpea la puerta detrás de él en su camino afuera Pudo escuchar sus pasos pesados yendo bajo las escaleras Mierda No tenía intención de que saliera de esa manera Esto es por lo que odio sus puñeteras agallas Oh Es como que tú eres mucho mejor Yo que sé Se acabó No puedo aguantar ser dejado solo con estos dos por otro minuto Ay Jack Espera Voy también Te dije que están jodiendo Que te den por saco César Me alejo antes de correr bajo las escaleras Siguiendo el camino a través del jardín trasero y fuera hacia la carretera Hace incluso más calor afuera que antes Y el último aliento de aire frío de las entrañas se desvanece en un instante Joder Jack Jack ¿Por qué no estás gritando? ¡Ah! Miro alrededor finalmente viendo a la venada sentándose a la sombra de un árbol cercano Ey Él no está aquí por cierto Él se dejó ¿El qué? Ella suspira Soplando Soplando un brote de cabello sudoroso de su frente Él se fue ¿Qué? Pero su padre se suponía que iba a recogernos No sé lo que él te dijo Jack es un adulto Él puede cambiar de idea Cierto Por supuesto Lo siento por asustarme Me siento unos cuantos pies de ella en la hierba Tomando ventaja de la sombra Supongo que solo No había estado separado de él desde que he estado aquí Se siente raro Es bastante ambiguo que él no dijera nada de ti ¿No es así? Si ¿Sabes dónde él se fue? Ella empuja un cigarrillo fuera de su bolso y lo mantiene en su boca a la vez que ella pesca alrededor por algo El arcade ¿Eh? Sacando un encendedor rosado con... Con un gato blanco Un pequeño gato blanco en ello Ella lo ilumina Tomando una profunda calada antes de soplar una nube de humo El arcade Ya sabes Starbits Ya Él había mencionado uno ayer Ah sí Tú eres nuevo alrededor de aquí Parecería malo de mi parte si no te mostrara los alrededores ¿Tu informe? Ella se levanta y se estira empujándome hacia mis pies con facilidad ¿Mmm? Como... Como... La regida campeona Pero pensaba que Derek dijo Él está lleno de mierda Todos saben que él hace trampa ¿En serio? ¡Dah! El tío trabaja ahí Él incluso hace mantenimiento de las máquinas a veces Si tú lo dices Bueno Vayamos a defender tus puntuaciones entonces Ella sonríe y me da una palmada en la espalda Sabía que mi intuición sobre ti era correcta Ven entonces Es una corta caminata Por favor Chuck No quería que fuera mal esto Espalda Jant El tío L El tío Pegar Gracias por ver el video.